Hola a todos, en este video les voy a enseñar a cómo desactivar la cuenta de Messenger para ello lo primero que vamos a hacer será entrar en la aplicación de Messenger y aquí vamos a estar dentro del menú principal después vamos a presionar en nuestro icono de perfil que se encuentra en la parte de arriba ahora se va a mostrar este menú luego vamos a presionar en donde dice propiedad y control de la cuenta si no les aparece aquí arriba vamos a deslizar hasta encontrar esa opción en este caso la estoy buscando, me voy a ir a la configuración de la cuenta ahora vamos a buscar propiedad y control de la cuenta como lo ves aparece en esta sección de tu información, presionamos aquí y luego tenemos dos opciones, podemos configurar esta cuenta o podemos desactivarla e incluso eliminarla voy a presionar en donde dice desactivar y bien aquí me está diciendo que como mi cuenta de Messenger está enlazada con mi cuenta de Facebook si yo quiero desactivar mi cuenta de Messenger también voy a ocupar desactivar mi cuenta de Facebook no puedes simplemente eliminar Messenger dejando tu Facebook tienes que eliminar ambos o tienes que desactivar los dos si tú estás seguro de hacer esta acción e incluso aún sabiendo que vas a desactivar tu cuenta de Facebook presionamos acá abajo en donde dice desactivar y eliminar la cuenta de Facebook esperamos unos segundos y ahora nos va a preguntar si queremos simplemente desactivar la cuenta desactivarla significa que al momento de desactivar la cuenta es un cambio simplemente temporal en cualquier momento que nosotros queramos volverla a activar simplemente la activamos y listo, no pasa nada pero ten en cuenta que eliminar tu cuenta es una acción definitiva esto significa que si la eliminas no vas a poder recuperarla nunca se va a eliminar, toda tu información se va a borrar, todos tus mensajes y no vas a poder recuperar nada entonces ten mucho cuidado de no eliminar tu cuenta si no estás 100% seguro de que eso es lo que quieres hacer en este caso vamos a suponer que solo queremos desactivar la cuenta presionamos donde dice continuar con la desactivación de la cuenta y ahora me va a preguntar el por qué quiero desactivar mi cuenta presionamos en continuar y ya al final continúas, te va a pedir que ingreses tu contraseña y listo así es como puedes desactivar tu cuenta de Messenger esto fue todo por este video, deja tu like, suscríbete y si tienes una duda déjala abajo en los comentarios adiós